Los negros, los negros, los negros, ah Killer the game, killer the game, killer the game Enrasados Quieren yenes, dólares y euros Yo con besos y unas rimas, doy beso a tu cerebro Los tengo devaluados, manejo el mercado negro Sin estar líneas, solo líneas de kilo manejo Los veo atrás, por el retrovisor Sin divisas, doy pases para el buen receptor Dinero fácil, quieren todos, sin gotas de sutor Unos se quieren pegar, pero el negro es buen conductor Las coco en el aire como Djokovic Y me hago el que nada be Give me money, wannabe, it's my shit Si con nada yo soy feliz Dime que me espera a mí Cuando salgamos de aquí, nigga, please Acá te compran hasta lo que no se vende La plata no habla paga, todos quieren los verdes Nosotros acá, viendo atardecer Sin perder, sin más, si vemos amanecer Hay cash, money, pesos, plata Plata, que, 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 plata Cash, money, pesos, plata Plata, plata, eh, eh, plata Quieren estar en vitrina, sin plata, doctrina Ser reconocidos, quieren limusina Yo solo bocina, sabre, se asesina Niña, todo repita, los negros te atizan Todos colinos muertos de la risa Los aterrizamos, intervista Chancletas, humo, lingotes, en risa Si tiene que llegar, que llegue, no hay prisa Lo tuyo es serio, pero me da risa No vestimos caros, pero vamos, ice, ice, ice A todo motor Si hay que parar, paro Si se perdió, se perdió Cash, money, pesos, plata Plata, que, 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 plata Cash, money, pesos, plata Plata, eh, eh, plata Plata, eh, plata